¿Se me escucha? Bueno, yo como ya os he dicho antes, no tengo nada preparado. Lo que os voy a enseñar es lo que veo todos los días, de lunes a viernes. Pues yo soy así de intensa y el sábado también trabajo, básicamente. Y bueno, es la prueba de que me gusta lo que hago y que le ponemos muchas ganas, por lo menos creo que a gran parte del equipo le ponen muchas ganas. Por resumiros un poco, el proyecto empezó a partir de 2006, aunque los datos están a partir de 2011, si no recuerdo mal. Tiene como tres partes, tres lotes creo que se llamó técnicamente. El primer lote fue coger los datos de todos los municipios de Andalucía y hacer un pastiche de datos de un montón de fuentes. Después hay un lote dos, que es la parte tecnológica, que bueno, aquí está mucha gente que ha trabajado en ello. Bueno, antes de esto, quiero deciros que es un trabajo súper colaborativo. O sea, aunque sean empresas, aunque seamos trabajadores, también hay gente que está apoyando el proyecto porque simplemente es tener el mejor dato para Andalucía de calles, viales, de toda Andalucía, incluso rústicas, etcétera, y de portales. Con lo cual el proyecto tiene en cuenta los ayuntamientos, que son los garantes del dato, que ya después hablaré de OpenStreetMap. Están las consejerías, están las diputaciones, está el IGENE, está la infraestructura de datos espaciales de España, en fin. Y después hay muchísimas, hay varias empresas que están metidas en el tema, que aquí hay mucha gente de Water, que es parte fundamental del proyecto. Hay mucha gente del Instituto de Estadística de muchos departamentos, está Emilio, está San Antonio, está Lucía, o sea, el Instituto entero está volcado con el proyecto. Y tiene varios objetivos. Yo creo que uno de los más importantes es hacer un repositorio de direcciones postales, del cual oficialmente, cuando tú registres desde alto un niño, un empadronado, una empresa, dile todo del mismo sitio. No que ahora veréis las direcciones de 80 formas diferentes. De hecho, hay muchas quejas de los ciudadanos normales, aún como nosotros. Mi calle está en EMASES, se ha puesto de una manera, pero el catastro la tiene de otra, pero el que me lleva las cartas la tiene de otra. Entonces, el objetivo es, el ayuntamiento es el que da nombre a la calle y el que pone los portales, pues que todo eso esté recogido y mantenido por ellos mismos. ¿Vale? Y todo esto se ha hecho con software libre. ¿Esto tiene internet o no? Bueno, si queréis entrar con el móvil, que tendréis probablemente todos, taliza de datos, la unión de todos los datos y el primer mapa, así que está hecho entero, es www.callejerodeandalucía.es. Entonces, ¿vale? Ahora mismo partimos de ahí. ¿Funciona? ¿No vamos ahí? Vaya, me ha tocado... Vaya, tenéis que hacer las pruebas vosotros. Bueno, Callejerodeandalucía.es está ahora mismo. Veréis todo Andalucía y arriba a la izquierda una barrita de herramientas que está hecha con mapeas. Si no recuerdo más, Emilio, tú siéntete libre de cualquier momento a decirme que ya no es o no. Tenéis un buscador de direcciones, tenéis herramientas básicas. A la derecha están los contextos, que está... Está la ortofoto, está el híbrido, que es el callejero y la orto, y solamente la orto, ¿no? El callejero solo, la orto solo y el híbrido. Bueno, ahora mismo esto es lo más directo, ¿no? En el momento en el proyecto se encuentra que casi el 70% de los municipios ya están produciendo datos. Es decir, nosotros les hemos dado una primera base, que se ha hecho con el lote 1 que os he comentado, y a través de una plataforma, que ahora les enseñaré, los técnicos de cada municipio que están responsables del callejero, pues se identifican y dan de altas vías, dan de altas portales, corrigen errores que hayan. Nosotros, quiero decir, el Instituto de Estadística le notifica errores que se han encontrado en base de datos, por ejemplo, en el registro de población, en los padrones, en el catastro, ¿vale? Eso serían editores 3. Aquí hay cuatro editores básicos. Los editores 1, que son los municipios que tienen su propio sistema de información geográfica, que ya es la caña y nosotros no somos nadie para decirle a ellos cómo hacen las cosas. Entonces, con esa gente se ha hecho una especie de convenio, se han hecho convenios con los que ellos nos dan los datos cada X tiempo y nosotros volcamos sus datos aquí, que son los menos. Los editores 1 son los menos, aunque hay provincias casi que están enteras, pero bueno. Los editores 2, que son más o menos con los que yo he trabajado más, que es súper divertido porque hablas con municipios hiper pequeñitos de Andalucía que hay gente que no tiene ni internet. O sea, la gente se cree que no. Hay municipios en Andalucía que no tienen informáticos, que no tienen internet, incluso algunos que no tienen ni teléfono. O sea, es una cosa... Yo me he encontrado hablando con gente... No, mira, es que yo, chiquilla, yo es que soy el que limpia la piscina, el que hace el registro de padrón y además cruzo los niños a la carretera para que vayan al colegio. Y ahora me pedí que haga esto, ¿no? Bueno, pues se está haciendo un trabajo de muy proximidad a todos los municipios, a los 778 que somos ya, ¿no? 778, casi todos, vamos. Y yo hablo directamente con el técnico que lleva eso, ¿no? Yo le he dado el curso de formación para que aprendan a manejar la plataforma. O sea, es un trato muy cercano, ¿no? Con los técnicos de los municipios, con las diputaciones, con las consejerías para que esto siga vivo, porque si no... Sin la gente y sin el dato, esto no... Si no hay bracito ni hay galletita, vamos, que no. Bueno, veis aquí a la derecha donde pone más información, que parece el logo de una farmacia. Estáis ahí. Y aquí está toda la... Toda la información que se ha generado y todas las aplicaciones, todos los recursos, todo lo que se pone a disposición del usuario, ¿no? ¿Vale? Aquí en descarga, bueno, aquí tenéis los datos. Los datos están de libre descarga. Están los tramos, están los portales, están los viales. Los datos se van machacando a medida que se van... O sea, tú, el del municipio, en el momento en que nos comunicas a nosotros en pleno sábado de alta en la calle, a mí como verificadora me llega esta información y yo lo consolido en la base de datos y automáticamente sale aquí, en el servicio. ¿Vale? Es una cosa hiperdinámica, vamos, al momento. Otra cosa es que te encuentres con 500 actualizaciones de pronto de un municipio, pues tardes más en meterlo en la base de datos, ¿no? Voy a soltar un momento el micro que no puedo... Sí, en la tirita, ¿no? Bueno, yo tiro para casa. Los técnicos municipales nos van comunicando cosas, ¿no? Si ha cambiado el nombre de la calle, pues nos llega a nosotros, nosotros lo consolidamos y se actualiza aquí. Esto está tirando el servicio WMS, que están en la IDE, que están en la IDE de Andalucía, están aquí en los datos, en los servicios interoperables, ¿lo veis? Aquí podéis hacer la descarga del municipio que necesitéis, para lo que queráis. Bueno, todo esto, como os estoy diciendo, se hace a través de una plataforma, que a ver si me acuerdo... Creo que es Enrique o Eva, que son las personas igual que más aguantan a mí. Bueno, esta es la pantalla que ven. Los técnicos municipales, ¿qué veo yo? Ellos tienen un usuario y una contraseña. Voy a entrar con el mío, espero que esto es el cual lo borréis. Vamos, para que veáis que... Está pasando y lo estáis viendo, vamos, que... Vale, yo, como soy de Master and Commander aquí del asunto, pues tengo todo tipo de perfiles, pero bueno, mi trabajo normal es entrar como verificadora y yo vería ahí mis municipios, que yo llevo a la provincia de Sevilla, pues tendría cambios, propuestas de cambios hechas por los ayuntamientos, para decirme... Yo en el callejero tenéis puesto Francisco Frasco, en una calle, y esto ya se llama Federico García Lorca, que suelen ser lo que más... Básicamente... A la avenida de la libertad, de fondo. Vale. Mira, os voy a mostrar un caso... Si queréis buscar en Google vosotros en los teléfonos, Pilas, el municipio de Pilas, ¿vale? El que quieras, vamos. Sí, en Google Maps. Pilas es uno de los municipios con los que estamos haciendo un trabajo ahora mismo de sincronizar la base de datos del padrón de habitantes, que el padrón, como sabréis muchos, es un registro alfanumérico, no lleva asociado una geometría, ni lleva cartografía, lleva una relación de calle y en algunos sitios tienen unos planitos, pero no tienen una asociación, ¿vale? Lo que estamos haciendo es, a través de un convenio con las diputaciones, pues poner en orden esas bases, porque en el padrón hay calles de laño catapum, dadas de alta, y calles muy nuevas, que a lo mejor no han aprobado el pleno, pero no están todavía cartografiadas, ¿no? Entonces, el trabajo que estamos haciendo ahora más a toda pastilla es sincronizar la base de datos del padrón municipal con el callejero digital, ¿no? Entonces, esta zona, que yo hablo de lo que yo he hecho, esta zona con el técnico de pila, que es muy buena gente, la mayoría son súper buena gente, o sea, hay casos también de gente que te, que cuando dice, mira, trabajo para la Junta Andalucía, te cuelgan, sois unos chorizos, de ahí para arriba, aunque a mí me ha pasado, y yo la verdad es que tengo la suerte de, tengo la suerte de trabajar con gente muy buena en general, tengo muy buena suerte de los jefes que tengo que apoyan mucho nuestro trabajo, entonces, cuando me ha pasado ese tipo de cosas, pues, lo he llevado ahí también, para que sepan que no es que no hago mi trabajo, sino que es que en Nota, pues, bueno, nos ha venido muy mal que las elecciones locales han sido ahora, las elecciones andaluzas y el padrón también nos ha venido fatal, pero, bueno, cada uno, seguro que sí que es luego, ¿no? Ya hace dos semanas, que seguro que te dejan a ti, que tú eres muy bueno, no, ya, chiquillo, pero a ver si, o sea, que ya te cogen una relación más personal, ¿sabes? Se implican también mucho en el proyecto, porque están viendo que estás poniendo bien las calles, lo estás poniendo bonito, y, y por ahí mucho, ah, pues esto está genial, pues no sé, pues yo voy a buscar la casa de mi suegra, pues voy a no sé qué, y, pues este número está mal, y, y nos llegan de todos los municipios, nos llegan reportes, ¿vale? Había buscado miles de gubernos, sí, vale, pues gira a estos canales aquí arriba. Esto es un polígono que hay al norte, estas calles las hice yo el jueves, las hice yo, las consolide yo, las consolide yo en el sistema, el técnico fue el que me dijo tal, 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 no sé si la habéis encontrado en Google Maps, pero no hay nada, no tiene ni nombre, ¿vale? Entonces, yo pertenezco de alguna manera a GeoInquieto, me parece fantástico que la gente de Chile me tiene el colegio de geógrafos, tuiteo y ponga cosas del trabajo, o sea, a mí esto me entusiasma, y me parece muy buen proyecto, y siempre he visto que OpenStreetMap sirve totalmente con esto, o sea, hay zonas donde no hay nada, no hay nada, nada, ni Google, ni Callejeros, o sea, que se puede, se podrían volcar los datos de OpenStreetMap, que es un poco mi lucha desde hace un tiempo, esto lleva un montón de, estoy ahí luchando, literalmente, porque tienes que convencer a la gente que la administración pública no es un nachorista, por ejemplo, que es lo primero que mucha gente te, te echa en cara, ah, no, son todos los ladrones, bueno, yo, verá, yo no me llevo ningún folio de allí, pero bueno, que, que, creo que es un proyecto bonito, y creo que, le da mucha vida a los ayuntamientos, que, que se lo creen, os digo que hay de todo, no voy a mentir, hay gente que nos dice, ah, eso me ha chorrado, esto, bueno, la mayoría se lo creen, y la mayoría de, se pican y, y colaboran, vamos, es que si no además no tenemos proyectos, o sea que, bueno, OpenStreetMas, no sé cómo está en esta zona, que no, no, no lo he mirado, no voy a mentir. Mira, esta es la, estaba esperando que se cargara, por ejemplo, Almadén de la Plata, estáis viendo, ¿no? Pues, eh, habría en el, en el padrón, estaría, por ejemplo, el diseminado, el diseminado poblacional, palacios, ¿no? Esto, y esto no estaba cartografiado, a lo mejor había caminitos, y cosas así, pero no, donde justo está el cortijo no sé qué, la casita de la ranita, bueno, es que en el padrón hay unas cosas que, de a lo mejor del año catapum, que, que no está en ningún sitio localizado, pero ninguno, ninguno, y nos estamos pegando, bueno, y aquí ya veréis cosas nuestras, de borrar otra, y son cosas que estamos haciendo, para que, para poder encajar toda, lo que nos dicen los técnicos, ¿no? Todos los técnicos han hecho, eh, hasta el 10, hasta el 8 de junio, podían entregar la práctica, dos de la quinta edición, hemos hecho cinco ediciones, de formación online, para enseñarles a manejar esto, esto es súper sencillo, de hecho nos empeñamos, aunque fuera súper sencillo, os voy a enseñar uno, en verificación, no sé si están las ventanas emergentes, os reguadro, que estén por aquí, están las ventanas emergentes, ¿sabéis si están bloqueadas? ¿sabéis que sale? Debería de salir un aviso, un aviso, bueno, ¿veis ahí el lapicterito? Esta que ahora mismo está en nuestra, en nuestra bandeja, ¿vale? La gente del instituto. Todo esto está en verificación, es decir, los técnicos del ayuntamiento ya han hecho su trabajo, que lo que les pedimos es una cosa súper sencilla, porque la mayoría no tienen tiempo, y nosotros lo que hacemos es ponerlo ya bonito, si han pisado, han pintado por encima de un edificio, o si han escrito mal el nombre, o los artículos, cosas así, le metemos códigos nuestros para que enganche con la base de gesta, que es el registro de huecos que tiene el instituto, entonces se llevan referencias catastrales, se lleva el histórico, tenemos un histórico de los portales, de los nombres de las calles, o sea, esto, es que está muy chulo, no ha saltado, ¿no? El visor. Bueno, veis que está en verificación, ¿no? Yo tiraría del visor y lo único que haría es terminar de rematar la faena del técnico y consolidarlo en la base de datos. José que está por ahí, ¿no? José Barrero no está por ahí. Yo mi gente de referencia está aquí. Es que no sé por qué no salta, yo no sé si es que no tiene las, si tiene las ventanas saldría lo que tú dices, no saldría un mensajito. Bueno, yo os digo una cosa, los técnicos de los ayuntamientos, tú le dices, hazme un pantallazo, tú le dices, hazme un pantallazo, hazme un pantallazo y te dicen, ¿eso qué es? O te dicen, abre un documento, mira, yo tengo aquí para entrar en internet y para hacer el acta de los demás. O sea, que nuestra labor está siendo con mucha paciencia en muchos sitios. ¿Te había gustado un pueblo de los míos? Vale. Saltaría centrado en el cambio que se está haciendo. ¿Vale? En este caso será un diseminado probablemente, pues esto está un poco lejos, ¿no? Bueno, como veis, esto está tirando todo de servicios, hay como unas capitas de referencia que son todos servicios, hay diputaciones que nos han pedido que metamos sus propios servicios, está Catastro, está la autofoto, un poco para localizarte para poder dibujar, ¿vale? y dar de alta las cosas. Son los servicios, vamos, es por dibujar un icono de carpetita, pero que en verdad es el servicio, la URL de los servicios. Aquí, bueno, ¿veis, no? Se dan de alta los, pues en este caso es un diseminado, y ahí habrá una casita que lo ponemos en la autofoto, el nombre oficial para que después cruce con los datos de padrón, de registro de población, etcétera, y esto en el momento en que mi compañero, el que lleve Villa Verde, creo que es esto, Villa Nueva de Río, mira que no sé quién le ha tocado, pues cuando el lunes o el martes lo consolide, ya saldrá en callejero de andalucía.es, ¿vale? Tenemos una, ahora con el trabajo este estamos como una maquinada de acechurro, vamos, porque la mayoría de los diseminados, los cortijos, las fincas, todas esas cosas no estaban, a lo mejor estaba el punto, pero no el camino que llega hasta ese cortijo. Bueno, el futuro un poco de esto, yo espero que tenga un futuro, espero que los municipios se enganchen, las consejerías, lo que os he dicho antes, los editores 2 son esta gente, municipios que se van a nutrir de esto, los editores 3 son organismos, por ejemplo, el 112, o la consejería de empleo, o cualquiera que sea oficial, que nos comunique a nosotros, o el cadastro, no sé qué, que nos comunique a nosotros incidencias sobre el callejero, ¿vale? Y los editores 4 son el ciudadano, va a haber una entrada para el ciudadano desde la web que pondrá, ¿quieres reportar alguna incidencia sobre el callejero? O sea, he visto que el callejero tiene aquí esto mal, pues propongo que no es eso, es el 2A en vez del 2, a mí no me va a llegar eso, le va a llegar al ayuntamiento al que haga referencia a eso, y el ayuntamiento es el que tiene que decir, no, no, esto está bien en el callejero, es así, y es el oficial, aunque tú te haya salido y te has puesto una placa, una A, tú, que es que en algún sitio ha pasado. Creo que nada más, me dejo algo, los que trabajáis conmigo. ¿Puedes hablar del criterio para consolidar? El ayuntamiento es el garante del dato, el ayuntamiento dice que ahí hay, la calle se llama así, se llama así, porque además cuando tú vas a registrar a una persona o vas a registrar una actividad comercial, el ayuntamiento es el que te dice el nombre de la calle y ahí no hay más tutía, vamos, de cara oficial, ¿vale? Yo les digo, yo OpenE3SMA soy usuaria activa de OpenE3SMA, vamos, y hay muchos ayuntamientos, bueno, muchos no, hay algunos ayuntamientos que son un poquito resistentes a cambiar nombres de calle que siguen dejando Francisco Franco, ¿vale? El monstruo ha cambiado y no le han quitado la placa, o... Pero si tú vas a registrar algo te sale el nombre oficial. Yo entiendo que OpenE3SMA en aquello sitio donde no tenga nada podría perfectamente coger estos datos de vías y portales. Lo fuerte de OpenE3SMA es la cantidad de atributos que tiene de todo, que es alucinante, vamos, o sea, si el banco está aquí, está roto, eso no lo tiene nadie y cuentas con la sinceridad de la gente, ¿no? Hay gamberros porque los conocemos, pero supongo que en ellos también habrá gamberros. Bueno, ahora lo que se están haciendo son desarrollos de aplicaciones, se está haciendo una aplicación para el móvil para los ayuntamientos para que pongan a través de otra aplicación que se desarrolló vía web que era aplicación callejero municipal, los ayuntamientos se loguean, casi si es logar o loguear, bueno, entran con sus usuarios y dan de alta la ruta de la tapa, ¿no? O voy a decir la verdad, la mayoría han puesto la ruta de las costadillas, pero eso es lo que, la ruta de la tapa es la ruta de la costadilla o una carrera municipal, no sé qué, ¿no? Generas un XML con esa aplicación y lo que se está haciendo ahora es para el móvil, tú puedes subir ese XML, te ponen de base el callejero y muchos municipios están, esto fue hace dos semanas que se sacó y creo que ya han preguntado a cuarenta y tantos municipios, cincuenta, de que tienen interés en tenerlos, ¿vale? Preguntarme si queréis algo y acabo ya en el rollo este. Yo, un momentito, hago yo una pregunta y ahora lo hago. La licencia de los datos, es que rápido, la licencia de los datos ¿es el ramo penetrismo? Se forzó para que, para como penetrismo, lo forzamos, el río Quillo, estoy más ahí. Una pregunta, una de las cosas que me gustan, más también del proyecto es el tema de la búsqueda de callejero porque la búsqueda de ubicación y la aplicación funciona bastante bien y además, creo que es la base de la estado actual. Entonces, ahí está hecho o hay pensado la posibilidad de utilizar el geolocalizado con otras librerías para poder incluirlo. Normalmente, se mete Google Maps o metemos No tengo ni idea, o sea, te podría mentir, pero vamos, la gente que lleva el geocerche, el geohandle, yo voy de usuaria, yo estoy de usuaria a Rubi allí, o sea, si no, que hablen Eva y José Enrique. Bueno, Eva y José Enrique, yo la mamá me he dicho, yo hablo a vosotros. Yo soy la usuaria base, entonces yo me pongo súper pesada, súper seguida, yo sé que en Guadalte tienen una foto mía llena de chinchetas y de lo alto, porque yo no encuentro esto, ¿sabes? Yo no encuentro esto y yo necesito encontrarlo. El tema del WMS está genial, la posibilidad de descargarte la información y trabajar con ella existe también, pero el botoncito de ese morado... Mira, os voy a decir una cosa, no sé si... Gracias por ver el video.